Recorriendo una obra muy importante para el municipio, una dependencia de la parte de la Secretaría de Obras Públicas, donde aquí van a trabajar más de 300 personas, que hoy funcionan en otra dependencia, que no tienen las mejores condiciones para ya que tantas personas trabajen. Entonces, en este lugar van a tener mejores servicios, van a tener mejores baños, van a tener nuevos comedores. Y realmente, a que funcione una flota de camiones muy importante, pensar que desde este lugar todos los arreglos que se ven en la calle nacen desde acá. Cuando uno ve que se están haciendo las veredas nuevas, bueno, la gente que trabaja en este lugar las hace, toda la parte del arreglo de cordones, del mantenimiento de calles, de la pintura vial. También todos los días de lluvia, cuando hay algún inconveniente, el personal que trabaja acá es el que está trabajando para que ningún vecino de San Fernando sufre inconvenientes. Así que se merecen un lugar digno para trabajar y esta va a ser una de las mejores dependencias que tenga el municipio. Así que es una zona que realmente estaba abandonada y que hoy tiene dependencias municipales, tiene presencia municipal y que el vecino se siente tranquila, que es una zona que está cuidada por el Estado municipal.